¿Pero sabes cuál otro panorama te voy a invitar? ¿A cuál? A ver. ¿Te gustaría que en plenas vacaciones de invierno fuera como New York, ir a patear en hielo y cosas así? ¡Ay! Me encantaría. ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede. Y aquí cerquita del canal. ¿Como el Central Park? ¿Como el Central Park? ¡Perfecto ya! Yo quiero. A ver, vamos a verlo. ¡Claro que sí! Oye, Laura, ¿no queda nada para las vacaciones de invierno? ¿Qué panorama te tinca? Ah, yo me iría a patinar sobre hielo así como en el Central Park. ¡Oh! No hay panoramas así en Santiago. ¿Tú dices, sí hay? ¿En serio? ¡Ay! Y aquí mismo en Providencia hay una pista de hielo. No te puedo creer. Las hay y la puso la munia Providencia. ¿Vamos a conocerla? ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bacán! ¡Me encanta! ¡Ay, qué bacán! Hay que hacer la fila acá. Ya. Y para vecinos, crisis 5002. ¡Ay! ¿Y tú eres vecina de Providencia? No, soy vecina de Providencia. ¿Y tú? Vamos con las 65002. Ya. Pero los que son vecinos saben, ya saben, ya. 5200 de luna a jueves y de viernes a domingo, 6.000 pesos. ¡Está bueno! ¡Mierda, oso! Ya, ya, pues. ¿Y tú invito yo? No, yo invito. Ah, ya. ¿Cómo se te ocurre? Tu conexión invita, te reinvita. Ya. Queremos dos entradas. Nuestro canal. Nuestro canal. Nuestro canal. Ya, gracias. A ustedes. Estamos. Ya, genial. Vamos, vamos, vamos. Hola, chicos. Me salvé. ¡Oh, me salvé! Ya. ¿Estás bien la 1? Vamos, afírmate. No, no estoy bien. Afírmate, miércale. Estoy bien. Uno, dos, vamos. ¡Ah, hielo, hielo! Ahora sí, bienvenidos oficialmente a la pista de cero grado en Parque Agustamante. Ya estamos dentro del hielo, así que se viene la parte más entretenida, pero también más difícil. ¿Cómo es la cosa? Recibimos a toda persona mayor de 5 años a entrar a la pista. Niños, jóvenes, adultos, abuelitos, el que quiera venir. Solo es el mínimo, son 5 años. ¡Ah! Buenísimo. ¿Ya ha venido gente así en la tercera A? Sí. ¿En serio? Vienen acompañando a sus nietos. ¿Y patina? Sí. ¡Cecos! ¡Qué bacán! ¿Y algún requisito especial o no hay excepción? Tener ganas de patinar. Ah, claro. Tener muchas ganas de patinar, de divertirse y calcetines. ¿Qué para allá me cuesta? ¿La punta hacia adentro? Ah, para atrás igual se puede. Dale. Con los brazos. Ay, no, me vas a caer en la que. ¡Mira! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! A ver, espera. Ya. Es 1, 2, 3. Y un pie. A ver. Dale. 1, 2, 3. Pies arriba. ¡Oh! ¡Bien! La hizo. ¿Voy yo? Ahora, Mati, te toca a ti. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Y un... ¡Oh! 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 ¿Cómo le ha pasado a Lau? ¡Oh! ¡Increíble! ¡No! ¡Me ha seguido! ¡Me caer todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se caiga! ¡Se cae toda la gente! ¡Se cae todo el mundo! ¡Se cae todo el mundo! ¡Oh! ¡No! ¿Qué te pasa? Ya, ayúdenme. Por darse la dim... Parece... Un trono de Sunrise. Oye, de verdad que está en 3, te lo hemos pasado muy bien. ¿Y en qué hora se puede venir acá? Sí. Abrimos todos los días a las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde vendemos entradas. ¡Buena! ¿Y los fines de semana? Todos los días. De lunes a lunes. De domingo a domingo. Exacto. ¡Bacán! Nos descansamos. ¿Y las vacaciones de invierno qué esperan? En las vacaciones de invierno esperamos mucha gente, mucho niño, mucha familia, muchos amigos y mucha diversidad. ¡Bacán! Todo invitado, ya saben. Excelente panorama. ¿Mejor panorama o mejor panorama? Para venir con la familia, con los amigos, con el pololo, con todo. Realmente increíble la experiencia de venir a padear en hielo. Gracias, Lau, por venir. Gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Gracias, María. Un gusto tenerlos acá. No, gracias a ti. Lau, Manada Gótica. No se pierdan Manada Gótica por TBR todos los domingos, 18 horas. No se lo pierdan. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vengan a hacer deporte! Lo pasamos, lo pasamos increíble junto a la Laura, de verdad. Besitos a Laura Prieto, que es conductora también del canal de Manada Gótica, que va los fines de semana. De verdad que la invitamos a participar y dijo al tiro que sí. Así que, Laurita, te mandamos un abrazo. Y a la producción que estuvo con nosotros, a Nilsson también, un gran abrazo ahí, tremendo director audiovisual. ¿Te gustó? Me encantó el panorama. Buenísimo. Me dieron ganas de patinar, sí. Con los niños hay que ir y sobre todo, cuesta un poquito si no estás acostumbrada. A mí me encanta. Me encanta. Me gusta. Buen panorama. Hay dos pistas de hielo. El parque Bustamante. Cero grado. Cero grado. Y la otra cero grado que está en el parque araucano. Exacto. Ahí arriba, sí. Para que tenga dos opciones de poder ir a patinar en hielo en estas vacaciones de invierno. Y las entradas están baratas, no están tan caras. No están tan caras. Cuatro luquitas por ahí. Sí, pues parte. Es parte de un buen panorama que hay que hacer deporte, que es lo importante también. Sí, pues.